Me volví para Santiago sin comprender el color Porque pinta las noticias cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro, sangre y carbón Y arriba quemando el sol La represión a la juventud es moneda corriente de los barrios populares En la Villa 21-24 los trinomios de la Policía Federal desafían a chicos menores para pelearse mano a mano Las mujeres policías hacen lo mismo con las chicas de 15 o 16 años Se suma ahora más activamente la Policía Metropolitana golpeando e intimidando a jóvenes Que por la misma presión de los efectivos se ven amenazados y no realizan las denuncias Como si fuera una dictadura en democracia en distintas calles oscuras de la periferia del barrio Policías federales y de la Metropolitana llevan a jóvenes para golpearlos y amenazarlos Lo mismo ocurre en garitas de seguridad pertenecientes a la Gendarmería y a la Prefectura Naval Pero la represión también es selectiva El 22 de abril casi un centenar de policías federales amenazaron y golpearon a dos trabajadores de la Casa de la Cultura Los llamaron por sus nombres sin que estos los hayan dado Les dijeron qué medios de transporte usaban, les aclararon entre todos que iban a volver Cómo comenzó todo cuando los trabajadores quisieron evitar el maltrato policial a un grupo de jóvenes El último hecho relevante ocurrió el martes 12 de julio cuando dos hombres y una mujer de la Policía Federal Se presentaron en la puerta del Centro Cultural y Comunitario Casa Cambalache para pedir los datos de sus integrantes Este hostigamiento sistemático se ha profundizado y focalizado en los y las jóvenes Y particularmente se ha ensañado en las y los pibes y pibas con problemáticas de consumo Esto lo vemos reflejado diariamente en las detenciones por portación de rostro En las detenciones para pedir documento En las averiguaciones de antecedentes y en los allanamientos masivos Todo este panorama reafirma el camino que iniciamos hace ya dos años al construir la rugby Por sus siglas, Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Villa 2124 Somos organizaciones sociales, independientes y de derechos humanos que trabajamos de forma colectiva Contra la violencia institucional y en particular la violencia de la policía Debido a esto, los y las convocamos para decir Basta las detenciones arbitrarias Basta de allanamientos masivos Basta de militarizar nuestros barrios Basta de gatillo fácil Para todo esto sabemos que lo único irremediable es la organización y la lucha Gracias Decimos todos y todas juntos No es un policía, es toda la institución Ante la inseguridad policial Solo queda responder con lucha y organización A partir de hoy Cambiamos gatillo fácil por gatillo rápido Cambiamos mano dura por mano metálica Y cambiamos la policía por RobaCop RobaCop con todos ustedes RobaCop ¿Qué sucede? Graba, graba, graba RobaCop Mira, perfecto, detecta borras Detecta borras ¿Qué pis? Detecta, perfecto Perfecto No, no, no El odio nos llena de razón Por eso te señalo Por eso te señalo Te señalo por dignidad Te señalo por dolor Te señalo porque no pensaste en tu hijo Cuando pateaste la vida de mi hijo Porque vos mataste a mi hijo Takashi top, Takashi sorete Takashi añame mure Está todo podrido Bueno, lo que a mi me pasa es que cuando estoy con amigos Vienen a cana y nos ponen a todos contra la pared Y no tienen el nombre Y se quieren hacer lo lindo, todo así Y se quieren sobrepasar Y se hacen los cancheros Te pegan, todo y vos no podés hacer nada Porque supuestamente ellos tienen derecho No sé qué Si recibíamos en Correpi Hasta hace unos pocos meses atrás Dos o tres consultas semanales De situaciones como las que se relataban recién De detenciones arbitrarias De paqueaduras, de golpizas De aprietes, de hostigamiento En los últimos siete o ocho meses Esas consultas se han multiplicado siete veces Porque estamos recibiendo dos o tres por día Por eso allí algún medio tituló Se multiplicaron por siete O se incrementó un 700% La represión policial Esto que es nada estadístico Desde el punto de vista científico Sino simplemente la comprobación empírica A partir de la cantidad de compañeros y compañeras Que mandan un mensaje por WhatsApp Un mail, un mensaje por las redes sociales O llaman por teléfono O pasan por el local Todos los que estamos en la calle Y tomamos la temperatura cotidianamente A la incidencia de la represión policial Lo vemos todos los días Y no necesitamos que nos lo publiquen En ningún titular de ningún diario Pero sin embargo sabemos Que para buena parte De los sectores sociales Que hoy no están acá Lo que no sale publicado en los diarios No existe Y por eso es tan importante también Lo que decían recién los compañeros Desde el escenario Registrar este tipo de situaciones Registrar nuestras propias actividades Generar nuestra propia comunicación popular T endelar Gracias 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 por ver el video.